hoy veremos el verbo la amod que significa pararse colocarse permanecer o podríamos decir a veces situarse como podemos ver acá en las imágenes acá la acción de pararse y acá la acción de estar en algún lugar permanecer sobre de algo pero lo vamos a entender mejor en los vídeos que vienen después donde veremos algunos ejemplos la guisra es shlemim es decir que es completa porque la raíz va a permanecer siempre en todas las conjugaciones verbales veamos el pasado a mí amati yo me paré hasta amadeta tú te paraste at amadet tú pero ahora en femenino te paraste y amad él se paró y anda ella se paró a nadie amad no nosotros nos paramos a tem utilizará amarte y a ten amaten para ustedes separaron emien utilizan el mismo que es amdú para ellos o ellas separaron singular masculino aní ata iu van a usar omed para yo me paro tú te paras él se para singular femenino aní ata iu usan omedet para yo me paro tú te paras ella se para luego el plural masculino anáhnu atem y em utilizarán omdim para nosotros nos paramos ustedes separan y ellos separan el plural femenino plural femenino anáhnu atem y en utilizarán omdot para nosotros nos paramos ustedes separan y ellas separan vamos a ver ahora el futuro por ejemplo acá aunque la raíz permanece como es una a y en y es muda dependerá del sonido que tengamos en los prefijos por ejemplo en aní empieza con aní a como pueden ver y el infinitivo es la mod entonces este es el único que varía cambia su sonido a e emod aní emod yo me pararé los demás permanecen con sonidos de a siguiendo la forma del infinitivo así tamod tú te pararás at tamdi tú en femenino te pararás u y amod él se parará y tamod ella se parará anáhnu namod nosotros nos pararemos atem y atem tamdu para ustedes separarán emien y amdu para ellos o ellas separarán por último el infinitivo atá at atem y atem son los únicos que pertenecen al imperativo así atá amod tú para ti at imdi tú para ti recordemos el verbo la amod que es pararse colocarse o permanecer no 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 no